¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este su canal El Guarache de Dios, mi nombre es Emanuel y bueno amigos hoy vamos a ver la visión que tuvo Santa Teresa de Ávila sobre el infierno pero antes vamos a conocer un poco de esta gran santa y ya sin más comenzamos con el vídeo amigos ¿Y quién fue Santa Teresa de Ávila? Teresa nació en Ávila el 28 de marzo de 1515 a los 18 años entra en el Carmelo a los 45 años para responder a las gracias extraordinarias del señor emprende una nueva vida cuya divisa será o sufrir o morir es entonces cuando funda el convento de San José de Ávila el primero de los 15 carmelos que establecerá en España con San Juan de la Cruz introdujo la gran reforma carmelitana sus escritos son un modelo seguro en los caminos de la plegaria y de la perfección murió en Alba de Tormes al anochecer del 4 de octubre de 1582 se cree que la palabra Teresa viene de la palabra griega terizo que se traduce por cultivar cultivadora o de la palabra terao que significa cazar la cazadora como bien dice el padre salesman en su biografía ambos títulos le quedan bien a santa Teresa por ser ella cultivadora de las virtudes y cazadora de almas para llevarlas al cielo su vida es fiel reflejo de lo que avisaba a sus monjas que las gracias recibidas en la oración son para darnos fuerzas en servir a los demás aunque Teresa es conocida por lo elevado de las gracias místicas y visiones que recibe su oración no la aparta del mundo sino que hace que se entregue con especial fuerza y respaldo a las obras que le son encomendadas sufriendo en viajes discusiones continuas trabas burlas y desplantes de sus contemporáneos fue beatificada por pablo quinto en 1614 canonizada por gregorio 15 en 1622 y nombrada doctora de la iglesia universal por pablo sexto en 1970 la primera mujer de las tres actuales doctoras de la iglesia las otras son santa teresa de siena y otra carmelita descalza santa teresita del niño jesús y bueno amigos ya que conocimos un poco de santa teresa de ávila ahora vamos con su relato sobre el infierno y dice así después de mucho tiempo que el señor me había hecho ya muchas de las mercedes que he dicho y otras grandes estando un día en oración me hallé en un punto toda sin saber cómo que me parecía estar metida en el infierno entendí que quería el señor que viese el lugar que los demonios allá me tenían aparejado y yo merecido por mis pecados ello fue un brevísimo espacio más aunque yo viviese muchos años me parece imposible olvidarlo la entrada me parecía un callejón largo y estrecho como un horno muy bajo oscuro y angosto el suelo un lodo de suciedad y de un olor alcantarilla en la que había una gran cantidad de reptiles repugnantes en la pared del fondo había una cavidad como de un armario pequeño encastrado en el muro donde me sentí encerrada en un espacio muy estrecho pero todo este era un espectáculo agradable en comparación con lo que tuve que sufrir lo que estoy a punto de decir sin embargo me parece que no se pueda ni siquiera describirlo ni entenderlo sentí en el alma un fuego de tal violencia que no sé cómo poder referirlo el cuerpo estaba atormentado por intolerables dolores que incluso habiendo sufrido en esta vida algunos graves todo es incomparable con lo que sufría y entonces sobre todo al pensar que estos tormentos no terminarían nunca y no darían tregua estaba en un lugar pestilente sin esperanza alguna de consuelo sin la posibilidad de sentarme y extender las extremidades de mi cuerpo encerrada como estaba en esa especie de hueco en el muro las mismas paredes horribles a la vista se me venían encima como sofocándome no había luz sino unas tinieblas densísimas pero a continuación tuve una visión de cosas espantosas entre ellas el castigo de algunos vicios al verlos me parecían mucho más terribles oír hablar del infierno no es nada como tampoco el hecho de que haya meditado algunas veces sobre los distintos tormentos que procura aunque pocas veces pues la vida del temor no está hecha para mi alma y con las que los demonios torturan a los condenados y sobre otros que he leído en libros no es nada repito frente a esta pena es una cosa bien distinta es la misma diferencia que hay entre un retrato y la realidad quemarse nuestro fuego es bien poca cosa frente al tormento del fuego infernal me quedé espantada y lo sigo estando ahora mientras escribo a pesar de que haya pasado casi seis años hasta el punto de sentirme helada de terror aquí mismo donde estoy esta visión me procuró también una grandísima pena ante el pensamiento de las muchas almas que se condenan especialmente las de los luteranos que por el bautismo eran ya miembros de la iglesia y un vivo impulso de serles útil estando creo fuera de la duda de que por liberar a una sola de aquellos tremendos tormentos estaría dispuesta a afrontar mil muertes de buen grado y bueno amigos hasta aquí la visión del infierno de santa teresa de ávila como pueden ver es muy impresionante y se parece mucho a otros relatos de otros santos y bueno amigos recuerden que una de las cosas importantes para nosotros es la oración entre muchas otras cosas más y por medio de ella recibimos muchas gracias muchas bendiciones muchas inspiraciones y antes de irnos si no se han suscrito a este canal el guarache de dios los invito a que se suscriban y compartan el link del vídeo y apoyen este canal regalándome su like y nos vemos hasta la próxima bye amigos